¡Bendiciones! Hace poco falleció Lance Reddick, el actor de voz de Zavala, y la comunidad ha estado mostrándole respeto, por así decirlo, es decir, honorándolo, equipando un emblema en especial, ¿vale? Y de hecho, como habréis visto seguramente en mis menciones y en la misma torre, veréis a un montón de guardianes junto a Zavala para honrarlo de algún modo, para despedirse, y pues ya, hay un montón de estas capturas que me pasasteis, aquí tenéis otra serie de ejemplos, en fin, sí, es algo triste, muy triste para la comunidad, y algo que han decidido hacer es equipar este emblema, esta es la razón por la que estáis viendo a tanta gente con este emblema, porque seguro que habéis visto a alguien, y es el emblema de Zavala, se podría decir, para hacer honor a Lance Reddick. Este emblema ahora os explico cómo se obtiene, ¿vale? Pero como veréis, hay un montón de gente que lo trae equipado, quizás en la comunidad hispana no tanto, porque no se ha compartido tanto esta idea de equipar el emblema, pero en caso de que hayáis visto a alguien con eso equipado, pues ahora ya sabéis por qué, y si queréis, vosotros también podéis hacer lo mismo. Aquí podéis ver cómo se ve el emblema dentro del juego, y ahora, para obtenerlo, seguramente ya muchos lo tengáis, y en el caso de que no lo tengáis, que lo dudo, seguramente muchos ya lo tenéis, pues cualquiera otro de la vanguardia sirve, ¿vale? Es simplemente un pequeño detalle, este se llama Sigue Adelante, ¿vale? Es un emblema bastante acertado para el momento, se podría decir, Sigue Adelante. El emblema en sí está guapísimo, es peculiar, como veis, y como veis, la fuente es completar asaltos y ganar paquetes de subida de nivel con el comandante Zavala. No sé si se puede seguir obteniendo a día de hoy, ¿vale? Pero si lo tenéis, ahí está, podéis equiparlo para honrar a Lance Reddick, y también, como veis, hay otra serie de la vanguardia, ¿vale? En caso de que no tengáis este, cualquiera de la vanguardia serviría. Como os digo, en la comunidad hispana quizás no se ha compartido tanto, tenemos aquí a Jofeki con el emblema, eso sí. Y seguramente ahora empecéis a ver algunos más ahora que he hecho el vídeo, si se comparte un poco más la idea esta. Como os digo, es simplemente un pequeño detalle, más que nada, mis condolencias a la familia, a los amigos de Lance Reddick, a la comunidad también, mucho ánimo, ¿vale? Y dicho eso, con eso nos despedimos. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.